Muy buena, bueno, y una de las cosas buenas que llegan a nuestro país son nuestros amigos invitados internacionales que llegan y nos llenan de alegría y tienen club de fans aquí, la gente los adora, como esta cantante española, Nuria Fergo. Ella es una cantante y actriz, además española, una muchacha preciosa, además, que saltó a la fama, con la primera edición del concurso Operación Triunfo, que fue en el 2001, y debutó en el mercado discográfico con Brisa de Esperanza 2002, pero ahora está sacando su última producción musical y vendrá a Venezuela, nosotros la disfrutaremos aquí, con Tierra de Nadie, Tierra de Nadie por fin, aquí está el más internacional de toda su carrera musical, corren tiempos difíciles para la música, pero Nuria sale de nuevo a escena con energías renovadas y un importante cambio, tanto en su música como en su imagen. Este es el quinto disco, producido por DJ Sammy, prestigioso productor musical y autor de Heaven, éxito que le llevó a vender millones de copias en el mundo. Aquí la estamos escuchando, al fondo. Sí, enferma de ti, tragando el dolor, ¿por qué no aprendí a olvidar tu amor? Bueno, Nuria Fergola, hicimos un contacto con España, ¿no? Está en España. ¡Nuria! Hola, guapá. Hola, querida, qué bueno conversar contigo. Aquí tienes a tu presidenta del club de fan que está, que se deshace de emoción con este contacto telefónico contigo. ¿Dónde estás? ¿Estás, Diana, por ahí? Aquí, aquí está, sí, la tenemos en el estudio. Hola, pechito, pechito, guapá. Te está mandando besos a ti también. Qué belleza, Nuria, por fin tus cinco discos. Era tan esperado ese disco, ¿no? Sí, la verdad es que tenía ganas, tenía ganas porque sinceramente lo he hecho pensando en vosotros, ¿no? Quería un disco un poquito más latino, no tan aflamencado, ¿no? Para que no se me encasillara en el flamenquito y, bueno, por eso cogí a Digisami, ¿no? Porque es un hombre de mundo que está siempre fuera y así lo hice, ¿no? Pensando un poco a ver si tenía suerte y podía ir por vuestras tierras. Ah, pero por supuesto, por Dios, acá te estamos esperando. Además, en Tiempos Revueltos, Amar en Tiempos Revueltos compagina además tu carrera musical con la de actriz que se incorpora al reparto de esta serie, Amar en Tiempos Revueltos. Se hace diariamente por la televisión española. Allí haces a Loli, esta muchacha huérfana de guerra, capaz de cualquier cosa con tal de triunfar en el mundo de la canción. Qué bello ese personaje, Nuria, te felicito además por ese personaje en Amar en Tiempos Revueltos. Muchas gracias. Bueno, seguro ya sabéis que está siguiendo la serie a nivel internacional. Pues, bueno, mi personaje ya terminó. Estuve como dos añitos. Ajá. Y porque eso va avanzando, ¿no? Ahora va por la séptima o octava temporada. Ajá. Y pero mi personaje, la verdad que me ayudó mucho, aprendí muchísimo. Me di cuenta de que podía compaginar las dos cosas, ¿no? O sea, mi carrera musical con la interpretación, ¿no? Porque me gusta muchísimo. Y el personaje daba mucho juego, hacía de mala. Ajá. Y le gustó mucho a la gente. La verdad que fue un éxito. Bueno, después de Brisas, de Esperanza, Locura, Añoranzas, todos tus discos anteriores. Para que te enteres. Para que te enteres, exacto. Añoranzas es el anterior a este que está sacando ahora Tierra de Nadie, ¿no? Añoranzas lo saqué porque a raíz de la serie, pues claro, la discográfica me dijo Nuria, es un disco de boleros y coplas, que es igual al personaje que tú estás interpretando, y por eso saqué Añoranzas. Claro, de hecho, la portada de ese disco está tu vestida del personaje. Sí. Yo recuerdo, sí. Bueno, aquí estás presentando 11 nuevas producciones, 11 nuevos temas para esta nueva producción musical Tierra de Nadie, y esperando que llegues a Venezuela y vengas a hacernos tu presentación por fin, Nuria. Aquí está tu presidenta del club de fan con, tú sabes, apostando todos a que vengas a hacernos una presentación en vivo para disfrutarte en vivo, ¿no? Ojalá, ojalá llegue ese día. Pues así será, mi amor. Gracias por este contacto, este ratito conversando contigo, Nuria. Un beso grande. Aprovecho para felicitarte por la nominación. Ay, gracias. Que te he escuchado y digo, la voy a felicitar. Bueno, pues muchas bendiciones también para ti, para toda nuestra gente querida de España, y bueno, feliz Navidad, feliz año nuevo, y que todos los sueños se cumplan, que es el deseo de todos. Sueños de amor. Igualmente, para todos vosotros, igual. Igual, Nuria Fergo, qué bella. Gisela Matamoros está encargada de, en este momento, de la promoción, difusión, contrataciones de Nuria Fergo. Si ustedes quieren hacer algún contacto con Gisela, ¿puedo dar tu número, Gisela? Gisela Matamoros, voy a dar su número, 0414-220-4643. 0414-220-4643. Vamos a escuchar.